Gallu, esta es tuya. Er... Mita. Hermono. Ergovike. Hermar. Vaya de su vida aquí la cuesta San Antoni. De un santo le dirían que poner, porque si no era para blasfemar. ¡Vamos! Queda un poco todavía. Life is this. I like this. I like this. I like this. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!